Gerardo Tastón, Jorge Gómez y Willy Santa María, mis amigos Yo sé que te vas, tienes que marchar Y no sé mi amor, si volverás Y perdóname si estoy llorando, es que te siento mi soledad Se entristece mi vida porque eres mi felicidad Piénsame, donde tú estés, piénsame Yo soy tu amor, pasarán los días y las noches Y en mi alcoba frente a tu retrato, yo rezaré por ti Porque te vaya bien, y seas feliz mi amor En Cartagena, Rocia Fuentes Y en Maicao, Álex y Guarán Abrilio Cuello y Marta Díaz, pues así se quieren Si a tu corazón llega un nuevo amor Lo comprenderé La vida es así Pero recuerda la distancia espera Quien suspira y vive por ti Quien se entrega sin pedirte nada, así soy feliz Piénsame, donde tú estés Piénsame, yo soy tu amor Si me pides antes de marcharte Que te espere, aquí estaré siempre Sabes que sí, mi amor Por siempre te amaré Y te querré, mi amor Por siempre te amaré Y te querré, mi amor Y te querré, mi amor Y te querré, mi amor Muchas gracias Y te querré, mi amor Yo he probado lo mejor de ti Ey, tú haces nada por buscar mi amor Alguien que parece tan normal Me pregunto qué te pudo dar Que no te haya dado yo Me pregunto qué te hizo sentir Que no has encontrado en mí Parecía tan normal Hasta en su forma de hablar Y ya ves, nos alejó Si estoy feliz, aparentemente Me durará hasta que des la vuelta Porque las rosas no se marquitan Hasta que cierre la primavera Y te bendigo si es imposible Que te maldiga estando de frente A veces es mejor la mentira Por muy profunda que sea una herida ¿Y a dónde iré sin ti? Voy a morir En el mismo instante en que te alejes ¿Y a dónde iré sin ti? Voy a morir En el mismo instante en que te alejes ¿Y a dónde iré sin ti? Sentimientos gigantes ¡Ay, yo! ¡Ay, yo! ¡Ay, yo! ¡Ay, yo! Hay una diferencia entre tú y yo Tú dividiste un día mi vida en dos Yo, ahora la divido en tres Antes y después de ti mi amor Y hoy después de ti sin mí Y aunque me has herido el corazón No me olvidaré de ti Eras más que una ilusión Y no ocultes tu intención Ya te quieres alejar Estás tan lejos de tu presencia Que juraría que no estás enfrente Mejor alejate en tu conciencia No va a culparte lo indiferente Si Dios pudiera hacerme tan fuerte Para decirte me importas poco Sin que por dentro se rompa el alma Y sin que el tiempo me vuelva loco ¿Y a dónde iré sin ti? Voy a morir En el mismo instante en que te alejes ¿Y a dónde iré sin ti? Voy a morir En el mismo instante en que te alejes ¿Y a dónde iré sin ti? No te vayas amor No te vayas Ahora que ya te vas Recuerda que te amo Por Dios escúchame Mi corazón Te llevas en tus manos Mañana cuando no estés Ya no querré la vida Porque te tienes que alejar Que triste es Me matará la soledad Una oración siempre haré por tu vida Rezaré hasta sentir que encontraste en tu sueño Cantaré las canciones que el alma me pida Para hacer esa brisa que rosa tu cuerpo Aunque esté lejos en la hora de tu alma Llegaré hasta mi vida y mis sueños mejores En tristeza es mi anhelo porque ahora te marcha Mientras yo solo sueño en hacerte canciones Iré hasta el cielo a buscar un arpa Y un ángel noble que cante para ti Todo eso haré porque no te vayas Pero regresa, regresa junto a mí Una oración siempre haré por tu vida Rezaré hasta saber que encontraste en tu sueño Cantaré las canciones que el alma me pida Para hacer esa brisa que rosa en tu cuerpo Daniel Pelupe Velázquez e Iván Andrés Calderón Con sentimiento Música 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 Para mis queridos Te regalos Te regalé el alma y una canción de navidad Que hoy cantaré para que no te vayas Ya llega la navidad y no estarás conmigo Y aún pregunto a dónde te irás Si alguna vez regresarás cariño Los arbolitos me harán recordarte Que me muestren la luz de todita en tu vida Y en el pueblo sabrán que no voy a olvidarte Pues verá el silencio que habrá en tu partida Si tú te vas las palabras de mi alma Ni que salgan del alma tendrán sentimiento Sentiré que las brisas son fuertes y oscuras Porque ya no estarás abrigando mi cuerpo El niño Dios no vendrá conmigo Le había pedido un regalo para ti Si tú no estás no tiene sentido Ya no te vayas regresa junto a mí Una oración siempre haré por tu vida Rezaré hasta sentir que encontraste en tu sueño Cantaré las canciones que el alma me pida Para hacer esa brisa que rosa tu cuerpo Aunque esté lejos en la hora de tu alma Llegaré hasta mi vida y mis sueños mejores En tristeza es mi anhelo porque ahora te marchas Mientras yo solo sueño en hacerte inflexiones Iré hasta el cielo a buscar un arpa Y un ángel bueno que cante para ti Como no somos nada ya Ahora soy lo peor de verdad ¿Por qué no dices que fui tu amor? Ahora me tiras en un rincón Estás matándome en vida Tan solo acuérdate Que solo para mí vivías Que solo para mí reías Y ahora te duele o son cosas mías Acuérdate Acuérdate No te acuerdas ya Del nido aquel Que te vas a acordar Acuérdate Aunque sea una vez más Que yo te amé Y tú me amaste también Hasta decir ya no más Acuérdate De ese tiempo Tan bonito Volviera otra vez Acuérdate Acuérdate De esos besos Que nos dimos Hasta enloquecer Acuérdate No te acuerdas ya Del nido aquel Que te vas a acordar Acuérdate Aunque sea una vez más Que yo te amé Y tú me amaste también Hasta decir ya no más Acuérdate Iván Andrés Calderón Con sentimiento Lolita Hernández Que Dios te mide Darío Valenzuela El Brujo de la Consola Ahora sí que bonita estás Ya no quieres volverme a ver Tus amigas me han dicho ya Que prefieres otro querer Que no valgo la pena Difícil Ahora creer Que mi vida te importa poco Que el amor se te volvió odio Si antes veías solo por mis ojos Acuérdate Acuérdate No te acuerdas ya Del nido aquel Que te vas a acordar Acuérdate Aunque sea una vez más Que yo te amé Y tú me amaste también Hasta decir ya no más Acuérdate De ese tiempo Tan bonito Tan bonito Volviera otra vez Acuérdate De esos besos Que nos dimos Hasta enloquecer Acuérdate No te acuerdas ya Del nido aquel Que te vas a acordar Acuérdate Aunque sea una vez más Que yo te amé Y tú me amaste también Hasta decir ya no más Acuérdate Acuérdate No te acuerdas ya Del nido aquel Que te vas a acordar Acuérdate Aunque sea una vez más Que yo te amé Y tú me amaste también Hasta decir ya no más Acuérdate Acuérdate No te acuerdas ya Del nido aquel Que te vas a acordar Acuérdate Aunque sea una vez más Que yo te amé Y tú me amaste también Hasta decir ya no más Acuérdate No te acuerdas ya No te acuerdas ya no más Amén Julio César Gárquez y Rigo Barón Vendrán tiempos mejores Ay, una vez yo me encontré Una mujer que tenía un sufrimiento sin fin En su rostro le noté mucho dolor Y sus ojos me miraban con temor fijamente la miré Le confesé en dones maldad nada más Vamos yo te brindaré todo el calor Y ese amor que un día no te supieron dar Y amame, amame, no mires atrás Bríndame, bríndame una oportunidad Amame, amame, no mires atrás Bríndame, bríndame una oportunidad Y no me digas que no, 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 no Y no me digas que no, por favor Que solo quiero brindarte el cariño que un día te faltó Yo sé que sientes temor De entregarme tu pasión Pero ¿por qué no lo intentas? Y te juro que no me digas que no Y te juro que no, 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 no , no, no, no , no, no native Amame, amame, no mires atrás Bríndame, bríndame una oportunidad Manolo, Bellín y Cris, los hijos de Chichito Para las inquietas, Caterine, Kelly, Milena y Patricia, con cariño Doctor, Adrián Hernández y Benetín Muchas veces el amor nos hace bien y otras veces nos hace llorar Pero no puedes pensar, quedar así, siempre necesitas a alguien para amar Hoy te pido, ven a mí, no pienses mal, amor puro te voy a brindar Y si Dios lo quiere así, voy a jurar, envejeceremos juntos hasta el final Y amame, amame, no mires atrás, brindame, brindame una oportunidad Amame, amame, no mires atrás, brindame, brindame una oportunidad Y no me digas que no, 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 no me digas que no, por favor Que solo quiero brindarte el cariño que un día te faltó Yo sé que yoacieño que lleve así,nement y pondrase Yo sé que te sientes temor Que en favourite me tu pasión Pero por qué no lo intentas Y te juro que no abre el dolor Y amame, ámame, no mires atrás, brindame, brindame una oportunidad Amame, amame, no mires atrás, brindame, brindame una oportunidad Amame, amame, no olvides otra Brindame, brindame una oportunidad Como quisiera ser el sol que en las mañanas Suavemente y sin permiso se desliza por tu piel Como quisiera ser eso que te acaricia Que arrebata tu sonrisa y que te hace tan feliz Cierre el aire para tocar tus cabezas Cierre el agua para correr por tu cuerpo Tu perfume para estar siempre en tu aroma Para estar ligado a ti Me voy porque si lo quiso el destino Aquí dejo la constancia de lo que siento por ti Mis versos son mi forma de expresar Que aquí dentro corre un cauce que se desborda Por ti Y aunque esté lejos de ti Siempre estás en mi mente En este pecho tu amor Se quedó para siempre Para siempre Ay, amigo, si la ves por Dios Decile que la quiero, que la espero Porque sabes de mis penas Ay, decile que la quiero, que la espero Porque sabes de mis penas Ay, decile que la quiero, que la espero Y decile que la quiero, que la espero Y decile que la quiero, que la espero Y decile que la quiero, que la espero La ansia me tortura Y el que no estés a mi lado Solo me hace un infeliz De aquellas noches me acuerdo todavía Mi corazón te busca y tus brazos me extendías De ti me alejan, pero nada está perdido Mi sufrimiento hace más puro el sentimiento Y estoy seguro que no existirá en el mundo Quien te ame como yo Me enfrentaré a la fuerza de los mares Por ti libro mil batallas hasta ser el vencedor Aunque todo se oponga en mi camino Lucharé por ser el dueño y el rey en tu corazón Y aunque esté lejos de ti Siempre estás en mi mente En este pecho tu amor Se quedó para siempre Para siempre Hay amigos y la ves por Dios Decile que la quiero, que la espero Tú que sabes de mis penas Ay, decile que la quiero, que la espero Ay, decile que la quiero, que la espero Hay amigos y la ves por Dios Decile que la quiero, que la espero Tú que sabes de mis penas Tú que sabes de mis penas Ay, decile que la quiero, que la espero Hay amigos y la ves por Dios Decile que la quiero En Bucaramanga, Melissa Estefanía La consentida de John Rueda Tanto tiempo enamorado Tanto tiempo ilusionado Y nada que te beso Mi destino está a tu lado Tu cariño con el mío Sé que podemos lograrlo Solo quiero ser dueño de tu amor Guardiando un corazón sin medidas Pero tú sos miel Fijarme en su intención Tiene ese gran amor que me inspira Ay, beso tras beso Deseo por deseo Y fundirme en tu cuerpo Saciarme de secretos Para estar siempre a tu lado Corazón Y vivir a plena vida El amor para estar siempre a tu lado Corazón Y gritar a todo el mundo El amor para estar siempre a tu lado Beso tras beso Deseo por deseo Y fundirme en tu cuerpo Saciarme de secretos José Raúl José Raúl y Javier Díaz En San Juan Tanto tiempo yo soñando Tanto tiempo imaginando Solo espero ese momento De que estés aquí en mis brazos Aunque tú me estés negando Vivo en tus pensamientos Sabes mi mujer Cuál es mi intención Darte mi pasión sin medidas Y puedes mirar Y puedes mirar Mi pobre corazón Sé que nunca te diga mentiras Ay, poquito a poquito Amame si tú quieres Y llévame a tus sueños Dame tus quereres Para estar siempre a tu lado Corazón Y vivir a plena vida El amor Para estar siempre a tu lado Corazón Y vivir a plena vida El amor Beso 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 Tras beso Deseo Deseo Por deseo Difundirme en tu cuerpo Saciarme de secretos Para estar siempre a tu lado Corazón Y vivir a plena vida El amor Para estar siempre a tu lado Corazón Y vivir a plena vida El amor Y beso tras beso, deseo por deseo, difundirme en tu cuerpo, saciarme de secretos Y beso tras beso, deseo por deseo, difundirme en tu cuerpo, saciarme de secretos Y beso tras beso, deseo por deseo, difundirme en tu cuerpo Adiós, se que ya te vas, y se que me has dicho la verdad, tienes otro amor, tu primer amor Que triste, tengo que aceptar, de la mujer que me enamoré, solo fue ilusión, que triste ilusión Mira mis ojos, no han cesado de llorar por ti, y la voz me tiembla si quiero decir, no me abandones Porque me engañaste cuando me decías, que no tenías dueño, que serías mi vida Y era mentira, y era mentira Y yo como un tonto no entendí tu juego, al enamorarme te dije te quiero Y te reías, y ahora te vas dejando huellas, que nunca, nunca, nunca se borrarán Me heriste el alma, mi vida Comprendo, que nunca me amaste, solo te entregaste Querías olvidar, querías olvidar, tu primer amor Quizás, será mi castigo Porque sin pensar yo lastimé, aquella mujer, que tanto me amó Resignado estoy, al saber que ya yo te he perdido Sé que él es tu amor, sé que él es tu amor, y él es tu abrigo Vete tranquila Gritaré a los vientos porque estoy herido, pero como te amo te digo cariño Que seas feliz, que seas feliz Vete ya no lloré, sigue tu camino, llévate contigo mis recuerdos lindos Solo pasiones, solo pasiones Y ahora te vas dejando huellas Que nunca, 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 nunca se borrarán Y ahora te vas dejando huellas Que nunca, 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 nunca se borrarán Y ahora te vas dejando huellas He esperado tanto, tanto este momento Han pasado tantos meses, hoy que estás aquí me sorprendo Mira como hemos cambiado en este tiempo Tu cabello está más largo y yo un poco más delgado Pero vivo aún luchando Cuéntame de ti, el brillo de tus ojos no es igual Hoy que haces aquí, dijiste que no ibas a regresar Si aquella tarde que lloré, tu rostro era todo felicidad Y que junto a él partirías a tu mundo ideal Y ahora como hago para escuchar tus palabras si mi vida ya ha cambiado Y mi vida se acaba de ver que tus ojos son llanto y te tengo aquí en mis manos Yo puedo perdonarte pero no puedo mentirte aunque todavía yo te amo Esta vez yo partiré, esta vez yo soñaré De esta historia triste yo me olvidaré Quiero ser feliz Aunque si es que el camino largo lazo para llegar hasta el fin Aunque todavía te estoy amanzo porque sin ti puedo vivir Buscaré otro amor para mí Para mí Buscaré otro amor para mí Luego algunas cosas de lo nuestro Aún visito los lugares Donde juraste amarme Aún siguen igual como antes Sé que pensarás que tengo otra persona y no es así Yo quise esperar para entregarte todo de mí No quisiera verte llorar Te juro que me duele más que a ti Pero es el final Y un grito quizás no me alcanzará ¿Y ahora cómo hago? ¿Y ahora cómo hago para olvidar tantas huellas? ¿Sabes que yo soy humano? Pregúntale a la luna Pregúntale a la luna Ella sabe cuántas veces, cuántas noches yo he llorado Yo puedo perdonarte Yo puedo perdonarte pero no puedo mentirte Aunque todavía yo te amo Y esta vez yo partiré Esta vez yo soñaré De esta historia triste yo me olvidaré Quiero ser feliz Y olvidarme que te quise Tan solo, tan solo que puedo sonreír Aunque todavía te estoy amando Porque sin ti puedo vivir Buscaré otro amor para mí Yo los vi sonriendo juntos Cantando y bailando Hablando de cosas tan lindas Que conmigo jamás pudo hablar Ya la he visto darle un beso Y me he estremecido El dolor que me da no tenerla Y en mis brazos poderla besar Hoy recuerdo que un día Fui feliz junto a ella Y ahora todo ha cambiado Se alejó de mi vida Ahora tiene otro novio Ya me tiene olvidado Y al pensar que ya no volverá Y ahora al saber que de mí ya se va Una lágrima siento en mis ojos Yo que nunca pensaba que soledad al tenerla ante mí Que me da rabia mirarle otro amor Que se me ocurre llevarme la lejos Donde ninguno Donde ninguno nos va a separar Y no sé qué va a hacer de mí Tal vez cualquiera va a entender Que en un momento el celo fue Que en un momento el celo fue Me haga robarte un beso a ti Era capricho de este amor Querer que vuelvas junto a mí Daniel Alexander Calderón Eres el futuro Jairo Lobo Que viva el folcloro Karen Margarita Y Juliet Paola Montiel Niñas lindas Yo los vi contando estrellas Y de besos viviendo Escuchando y diciendo palabras Que a la luna los hace subir Me dolió al mirarlos juntos Y nadie lo supo No me resigno el haberla perdido Y me da celos mirarla ante mí Hoy me enseña la vida Que el amor nos castiga Cuando no valoramos A ese ser que nos ama Y al saber que nos ama Poco a poco olvidamos Se acabó nuestro amor Se acabó Solo queda en mi alma un adiós Y al mirarla besando a otro hombre Me revuelve lo que un día perdí Hoy tan solo he podido llorar De tristezas, de penas de llorar No pensé que pudiera dolerme El adiós de quien hice su fin Y no sé qué va a hacer Y no sé qué va a hacer Y no sé qué va a hacer de mí Tal vez cualquiera va a entender Que en un momento el adiós de que en un momento el adiós de este amor Querer que vuelvas Querer que vuelvas junto a mí Y no sé qué va a hacer de mí Tal vez cualquiera va a entender Que en un momento el adiós de que en un momento el adiós de este amor Que en un momento el adiós de que en un momento el adiós de que en un momento el adiós de su fin